Hey como estan todos y estamos aqui en Noticias o WTF y hoy estamos a viernes 5 de agosto del 2016 y bueno tenemos 4 noticias en un mismo video Vamos con la primera que es una noticia triste y esta instagram esta de luto resulta que una bloguera e instagramer que se llama Karina Metrano fue violada y asesinada mientras estaba corriendo en el parque Spring Creek Park alla en la ciudad de Queens en la zona metropolitana de Nueva York Ella ya sabemos que es conocida por ser una bloguera de fitnex subia fotos y videos a traves de instagram que estaba mostrando sus ejercicios Ella salio como cada dia a hacer ejercicio el pasado martes siguiendo una de las rutas habituales Su padre Philip Vetrano se alarmo cuando ella no aparecio en casa unas horas despues de salir a correr Durante la busqueda descubrio el cadavre de su hija con señales que habia sido golpeada violada y estrangulada Ni los miembros de la policia de Nueva York ni el alcalde Bill de Blasio confirmaron que entre las evidencias recuperadas en la escena estuviera un supuesto condono usado Sin embargo, se informaron que toda la evidencia recopilada fue enviada a la oficina del Foense Seria ahi donde estaria el ADN lo cual sera comparado con el recuperado en el cuerpo de la victima para tener pruebas contundentes contra el perpetrador que el asesino Los hechos sucedieron despues de las 5 de la tarde y antes de las 11 de la noche Cuando las autoridades analizaron el cuerpo se percataron que el asesino le habia roto ademas varios dientes Desde entonces el departamento de policia esta tratado de localizar al asesino Ademas las autoridades ofrecen una recompensa por cualquier informacion que le lleve al homicida Con el paso de las horas se intensifico la busqueda del asesino de la blogger El jueves se ofreció una recompensa de 10 mil dolares por la captura del delincuente Que se crea ademas le robo los audífonos que la mujer usaba al hacer ejercicio Al parecer, Betano habia roto con su novio solo unos dias antes de su muerte lo confirmo su padre Descanse en paz, Karina Betano Y esperemos que haga justicia a este instagram Vamos con la siguiente y hay uno que involucra a youtube Y nos traslamos a nuevos a Hermosillo Pero resulta que la youtuber peruana, Cathy Estivel, viajo a Hermosillo Para realizar una cobertura y una entrevista con el grupo de Pop Matisse Denuncio a través de su video, que te dejo aqui en la descripcion Que fue victima del robo en el hotel Araiza El que sospero el pasado fin de semana En la grabacion la joven detallo que los hechos ocurrieron luego de que bajo a desayunar en el restaurante del hotel Momento que fue aprovechado por un sujeto que ingreso con ayuda de una tarjeta electrónica a su habitacion Y se llevo a la computadora, documentos y tarjetas de credito Ella dijo tener la especa que el responsable que fue captado por las camaras de seguridad del lugar Esta vinculado con alguna persona del hotel pues en menos de un minuto Robo sus objetos de valor y despues salio caminando tranquilamente del inmueble por la puerta principal Además la youtuber menciona que tuvo que permanecer un dia mas de lo planeado en esta ciudad Debido al que el robo ocurrio en domingo Tras el incidente, los responsables del hotel se comprometieron a reponer los objetos sustraidos Pero finalmente solo compraron una computadora nueva y despues no respondieron a los correos que enviara la chava La chica aclaro que la intención de compartir el video no era recuperar sus cosas ni recibir dinero a cambio Sino contar la verdad y evitar que cualquier otra persona pase por la misma situación El canal que se llama Katitechi que es muy popular en youtube pues en el la joven comparte videos de sus experiencias, viajes y actividades que realiza Y actualmente tiene mas de 170 mil suscriptores Eso te dejo en la descripción este video Vamos con la siguiente que lo trasladamos a la ciudad de México Resulta que un trencito del bosque de Chapultepec Chocó contra una palmera cuando bajaba del castillo Esto tuvo como saldo 13 personas heridas entre ellas 4 menores de edad De acuerdo, el chofer perdió el control de la maquina cuando una de las llantas traseras del lado izquierdo se salió de su eje Tras el impacto, los pasajeros se pegaron con las estructuras de metal que tiene el tren Por lo que las tres personas fueron trasladadas al hospital Por su parte digo, paramétricos de la Cruz Roja y el UM apoyado en el auxilio de los lesionados Posteriormente la CEDEMA confirmó en su cuenta de twitter que el tren de Chapultepec tuvo un accidente y que este es hospedado por una concesionaria El accidente se suma a las polémicas que ha enfrentado el bosque Entre ellas, la construcción del proyecto conocido como Centro de Transferencia Moral Moral digo Chapultepec La muerte de Goyla Bandú Y el descarreglamiento de otro tren al interior del bosque de San Juan de Aragón Que ocurrió el pasado 24 de julio Y vamos con la última noticia que es una noticia un poquito fuerte Resulta que una pareja que participa en el programa de America's Got Talent Tuvo un desempeño desafortunado luego de que la arquera disparara mal y golpeara a su compañero en la garganta con una flecha en llamas El incidente ocurrió durante la ejecución de un truco en vivo el martes por la noche cuando la prometida de Ryan Stock, Amber Lee Walker, usó una ballesta para disparar en contra del objetivo cual sostenía el entre la boca Stock parecía estar herido pues inmediatamente se encogió y se llevó la mano al cuello como señal de dolor Por su parte los jueces quienes estaban asustados por el hecho insistieron que lo revisara un doctor El se negó y aseguró que está bien Y antes de sufrir el percance Stock ya había realizado actos bastante escalofriantes como ponerse un soplete en la lengua, pegar artículos en su nariz y sostener una motosierra en su boca Si quieres ver este video te dejo aquí en la descripción Y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy Si te gustó por favor dale like o agregar favoritos Suscribese a mi canal, sígueme en Twitter que es arroba tapiportala Y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos Y nos vemos